Una nueva ciudad satélite se desarrollará en el sector del Nuevo San Borondón. Se estima un plazo de 15 años para culminar el proyecto. Guillermo Roseney, quien desarrolló el complejo urbanizacional Casa del Sol en Ayangue, con una inversión de más de 40 millones de dólares, también estará a cargo del avance del Nuevo San Borondón. Luego arrancamos en diciembre a pilotear el hospital. De ahí ya tenemos diseñada la primera zona residencial en una isla privada de 49 hectáreas. Vamos a sacar la mitad de la isla a la venta. Eso van a ser 178 lotes desde 520 metros en adelante, muy exclusivo. Eso salimos a la venta en abril. Luego de eso entramos con la primera edificación comercial en el malecón. Nosotros tenemos 1.2 kilómetros de malecón frente al río Babaoyo, está aquí a 200 metros. Ya, y arrancamos con la primera edificación donde van a haber restaurantes y departamentos. Es decir, entre 15 y 20 años tendremos todo construido. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa desarrollarlo solo. Eventualmente nosotros vamos a vender espacios a las personas que van a desarrollar el centro comercial, a la gente que va a desarrollar el colegio. Tenemos espacios para gasolineras. Aquí ya existe un master plan total, donde vas a tener hasta patios de carros, etc. Todo está visualizado para que se desarrollen alrededor de 20 años. El desarrollo de todo este proyecto que comprende Santiago del Nuevo San Borondón demandará una inversión de mil millones de dólares. Como parte del macro proyecto se construirá el Hospital Santiago, que tendrá una inversión de 102 millones de dólares en su primera fase. Cuando esté desarrollada a plenitud, se espera que albergue alrededor de 20 mil personas y pondrá en funcionamiento un sistema de paneles solares para reducir el impacto ambiental. Además, incluirá un colegio, una facultad de medicina, centro comercial, iglesia, farmacia, torres de consultorios y oficinas. Dentro del proyecto se contempla un malecón con 1.2 kilómetros frente al río, parques, servicios y sitios de esparcimiento. Los promotores indican que este proyecto tiene un diseño arquitectónico bajo los lineamientos de Hensler, firma de arquitectura de Estados Unidos. Para Última Hora Ecuador, Hillary Marullo.